Estábamos haciendo una encuesta en una radio, en una radio en Asunción, en Radio Venus, 105.1, 95.7, Ciudad del Este. Y en la encuesta estábamos preguntando si hay gente que en el colegio era un quilombo y que después son profesionales destacados. Y me dieron un poco tu número. Sí, me dieron tu número. Vos eras así en el colegio. Qué orgullo. Pero podés confirmar vos que eras así, que en el colegio era... Sí, realmente sí, era un personaje. Teníamos unos tres amigos fantásticos, éramos los cuatro fantásticos y armábamos un despelote en el colegio. Salíamos, nos íbamos a los conciertos. A la mañana temprano nos íbamos a los conciertos y a la tarde llegábamos a nuestras casas. Sí, una vez mi vieja me pilló porque salí en el diario en primera plana en un concierto. Y así me tiraron al aire y eran otros tiempos. Y vos tenías que estar en el colegio, pillaste y te fuiste a un concierto. Ah, sí, mismo. Y eran siempre esos vivos. Ay, vivos sanos. Maume, tu mamá no era tan sano. Claro, verle a su hijo volar ahí en el diario nomás. Primera plana. ¿Y qué te hizo cambiar? Que de repente dijiste, bueno, listo, o basta ya y los cuatro fantásticos vamos a juntarnos para otra cosa nomás ya. ¿Y qué me hizo cambiar? Mirá, me hizo cambiar. La patrona G. Realmente tiene mucho que ver la patrona. Pero te cuento que yo me quedé ciego. Me agarró una neuritis ocular bilateral, esta valvular y después de un día de chupada, de chupada tremenda con los muchachos. Tomamos vodka ese día. Y al otro día me tenía que ir a trabajar y empecé a perder la vista. A las doce horas se me fueron los, el sentido de la vista, de los dos lados ya me quedé ciego. Entré en terapia intermedia. Y estaba sano yo prácticamente, lo no veía nomás. Y me adondeaba el nervio óptico, el ojo a enviar la señal a ese nervio promedio de un nervio. El nervio tiene una capa que se llama mielina y se mielizaron los nervios. Se agarraron la capa, la agarra uno de cada 100.000 personas, creo. Y después de ahí, tenía 16 años, ingresé en la Facultad de Derecho de la Nación y me agarró eso. Y ahí empecé a ver el mundo con otros ojos y dije, no, ya no puedo, tengo que suspender. Venus Media, siempre con vos.